Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy decorando un pastel con el tema de Mermaid, de una sirena. No de sirenita, no de Ariel, sino de sirena. Este pastel es un pastel seco de chocolate. Pan de chocolate solamente lleva crema batida. Y el pan, eso es todo. La persona que lo ordenó no quería ningún otro tipo de relleno, así que es bastante sencillo. Es un pastel un poco alto. Tiene cuatro rebanadas de pastel. Y es un 10 inches, si no me equivoco. Pero, como es el tema de sirenita, y estamos tratando de hacer que se vea como la cola de una sirena. Y le vamos a poner unas... Y le vamos a hacer el diseño de sirena, entonces, no me preocupa mucho que no esté muy liso. Solo le estamos poniendo una capa de crema batida, porque todo lo que son las escamas lo va a cubrir. Como pueden ver, aquí ya tengo, ya empecé a hacer las escamas. Las que simulan ser escamas, ¿verdad? De la cola de sirena. Primero se hacen unas bolitas con la crema batida y luego las voy desvaneciendo hacia arriba con una cuchara para que agarren el efecto de escamas. Cuando se hace este tipo de decoraciones hay que armarse de paciencia porque toma un poco de tiempo. Hay que hacer uno por uno y uno por uno y toma un poco de tiempo. Pero el resultado final queda muy bonito, como pueden ver. Ahí la llevo. Me faltan bastantes ahorita. Pero, este... Sí se logra hacer. Cuando empecé a hacerlo, pues... Primero hice los colores para no tener este contratiempos. Hice los colores que iba a usar. Ya los tenía listos, así que eso me ayudó un poco, ¿verdad? Ok, aquí ya casi terminamos hasta arriba. Le vamos a poner una línea más de... De escamas. Y esa es la última y solo la vamos a desvanecer hacia el centro. Y así va a quedar. Aquí solamente le voy a poner unos sprinkles. Miren cómo quedó. No... No se ve tan mal, pienso yo. Estoy aprendiendo todavía a hacer las cosas. Estoy todavía este... Tomando ideas cada día de cómo hacerlas. Y este, como les dije, aquí solo le vamos a poner unos sprinkles. También le puse unos brillos que eran como glitter. No se notan mucho allí, pero... El resultado me quedó bien bonito. A mí me gustó. Y a la persona que lo ordenó también. Entonces, allí ya hicimos unos caracolitos. Unas conchitas para ponerle encima y en los lados para que quedara más bonito. Todos esos fueron hechos con un molde... Un silicone mold. Y estos están hechos de fondant. Que se me hizo bastante fácil hacerlos. Ahí está. Como se ven, lleva... Todos son hechos en dorado. Ahí terminamos de colocar todos los... Los caracolitos. También hice una... Colita de sirena. De fondant. Este... Con un molde de silicone también. Ya esos ya son los últimos toques. Ahí se lo vamos a poner. Y le vamos a poner un cake topper. Que diga happy birthday. Y... Ya. Eso es todo. Es muy sencillo. Este... Gracias por haber visto el video.